Hoy, 29 de agosto de 2024, publicamos Prozac, Peligro Ecológico y Superficie de Polaris. Búsquenos en Patreon en el Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.gmail.com y por el momento no podemos publicar audios nuevos en nuestras presencias en SoundCloud, Spotify, iTunes y Amazon Music. Allí aparecemos como Enrique Gannem sitio oficial. Sin embargo, en estos sitios puede usted encontrar audios históricos. Gracias por su apoyo.